Hablando de militantes K, ¿se acuerdan de esta actriz? Marina Gleiser publicó este tuit en 2019. Qué lindo es votar con Axel Kicillof. Ahora publicó este otro. Me voy a trabajar a Brasil por tiempo indeterminado. Entonces en las redes le pusieron. Empezó votando al carnerista Axel y terminó huyendo a los brazos de Bolsonaro. La única verdad es la realidad, decía el general. Impunidad.